José Luis Espert, economista, que ya está con nosotros en el estudio, impresionado acá con el estudio de Pehuajó. José Luis Espert, economista, que ya está con nosotros en el estudio, impresionado acá con el estudio de Pehuajó y con la recibida. Estamos en el reservado, y yo no soy expert, soy expert, como si fuera catalán. Bienvenido a Espert, ¿nos puede contar dónde almorzó? He almorzado en el Rey del Bife. He atendido por una bellísima dama, muy seductora, por sí. Hemos tenido algo con carne, por lo menos en la mirada hubo algo. Dos platos de tallarines me ligué debido a mi usura. Qué bien, bueno, va a haber que volver. Vengo arrasando, vengo arrasando. Muy bien, un amor en cada pueblo. La verdad que va a haber logrado que lo están dando muy bien el Bife es amor o odio, así que... No, no, les amó, les amó, hubo algo, hubo algo, perdón por el marido de Carmen si existe, pero bueno, perdió, perdió. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en una zona agro, del agro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál crees vos, José Luis, que es el horizonte que guía el gobierno en su política agropecuaria? ¿Es ignorancia del sector? ¿Es ideología? ¿Es, no sé, convencimiento y negligencia? ¿No, no? ¿Cuál es tu lo que dirías? Yo creo que es ideología, yo creo que es ideología, aunque estar convencido de la ideología no lo exime a uno de ser profundamente ignorante, digamos. O sea, estar convencido de lo que uno cree puede demostrar que uno es profundamente ignorante. El gobierno cree en lo que yo llamaría el populismo industrial y eso demuestra una profunda ignorancia acerca de lo que ha representado para mal el populismo industrial en Argentina a lo largo de la historia. El populismo industrial básicamente cree que lo único que genera genuino valor agregado en la Argentina es la industria que compite con una importación. Bueno, un poco fue el discurso de la noche de filmos. Exacto. Lo de filmos representa esta ignorancia y yo diría que es una ignorancia suspina, o sea, ignorancia siendo consciente de que uno es ignorante. Por eso uno puede estar muy convencido ideológicamente de algo como sin duda es el kirchnerismo y a pesar de eso ser ignorante o demostrar ignorancia. El populismo industrial es el corazón de la política económica de Argentina en los últimos 80 años. Y en los últimos 80 años la decadencia que ha tenido Argentina, yo diría, es de las más grandes que uno recuerda en la historia económica del mundo. Argentina era el país número 10 en el año 1910 aproximadamente en ingreso per cápita y hoy es el número 100. Quiere decir que Argentina ha caído 90 puestos en el ranking de ingresos que per cápita en los últimos 100 años. Y el corazón de esa decadencia es el populismo industrial. El populismo industrial, insisto, considera que lo único que genera valor es la industria que sustituye importaciones. Ergo, la postura del populismo industrial para con la industria que exporta es de ignorancia, pero con el campo y el petróleo son el enemigo a destruir. ¿Pero por qué son el enemigo a destruir? No tanto por esta chapucería de la resolución 125 y la revuelta agropecuaria bien hecha, por cierto, en el 2008. Sino es el enemigo a destruir porque para el populismo industrial, el agro y el petróleo son dos sectores parasitarios. Son dos sectores a los cuales viven solamente de rentas y por lo tanto hay que sacarles esa renta en base a impuestos para poder usar esos impuestos para restribuir el ingreso. Entonces, ese es el motivo por el cual el agro y el petróleo son el enemigo de cualquier populismo industrial. Es un tema que va más allá del kirchnerismo. Esto está muy arraigado en los pueblos que son partidarios del populismo. En los pueblos que son partidarios del populismo, la industria que sustituye importaciones es lo único que genera valor. A los demás sectores hay que sacarle todo lo que sea posible. Esto representa una ignorancia absoluta de la decadencia de Argentina, que es culpa del populismo industrial, y además de cómo funciona el mundo y del sector. Aquí tienes un país con base agropecuaria y petrolera sustancial. Por lo tanto, lo que habría que hacer es en realidad, si vamos a ponernos a exagerar, yo diría que habría que subsidiar las exportaciones en Argentina en lugar de castigarlas con impuestos. A la inversa de lo que propone el kirchnerismo. Pero, Esparto, una pregunta. Entiendo que es la visión del populismo industrial de equiparar campo y petróleo como dos enemigos. Pero una cosa es el campo que está en el riesgo de la cosecha, el trabajo y demás, y otra cosa es el petróleo que son industrias que entre sí son muy diferentes. Sí, sí, pero lo que une la visión del populismo industrial o del kirchnerismo, en este caso, con el campo y el petróleo, es la profunda ignorancia acerca de la no generación de valor agregado en los dos sectores. Es más, le diría, la preocupación mía para con Argentina va más allá del kirchnerismo, del populismo industrial, porque uno ve que Argentina es un país de neta raíz agropecuaria, donde las economías regionales deberían estar siendo apoyadas por los gobiernos, y sin embargo uno ve la mayoría de las provincias con fuertes raíces en sus economías regionales gobernadas por caudillos populistas. Es un contrasentido absoluto. O sea, usted vaya provincia por provincia, hasta allá la provincia de Buenos Aires es así, y lo que encuentra son grandes caudillos populistas. Y el populismo es el enemigo del campo, y del petróleo también, pero el enemigo del campo, ya que estamos en Pebajó, una clara ciudad agropecuaria. Pero ¿por qué es el enemigo del campo? Porque el populismo lo que hace es utilizar a la gente con fines políticos y de poder y de dinero, y la manera de usarla es transformarlas a todos clientes del Estado, para lo cual hay que recaudar muchos impuestos para poder gastar. ¿Y cómo se recaudan muchos impuestos? Bueno, grabando mucho. Y es un Estado muy grande, ¿no? Claro, pero cuando uno coloca tantos impuestos, cuando uno coloca tantos impuestos, no hay manera de subsistir con esos impuestos tan altos que no sea con mucha protección. Entonces, ¿por qué a un de mendiguren, que es parte del problema de la decadencia argentina, no le preocupa la presión impositiva salvaje que hay en Argentina y sea al campo? Porque a un de mendiguren le cierran la economía, la competencia importada, le permiten trabajar como si fuera el zorro en el gallinero, le permiten cazar en el gallinero. Y por eso de mendiguren nunca lo van a escuchar usted quejarse por la presión impositiva, o por el valor del dólar incluso. Porque los gobiernos en Argentina, al populismo industrial, al que sustituye importaciones como un de mendiguren, que lo toma como ejemplo simplemente casual nada más, le solucionan el problema cerrándole la economía y la competencia importada, cosa que no ocurre con el campo. Al campo lo revientan impuestos, al campo no le permiten exportar, le cierran los registros de exportación, le se lo saben. Ahora es una visión bastante cortoplacista, porque el zorro dentro del gallinero, en algún momento las gallinas... No, lamentablemente no es una visión cortoplacista, porque en Argentina hace 80 años que vivimos con esto, y hace 80 años que Argentina no para de tener decadencia. Entonces no es una visión cortoplacista. O es una visión cortoplacista en el sentido que los resultados son solo en el corto plazo, a la larga tiene decadencia. O sea, usted tiene razón, o vos tenés razón en algún lugar. Esa visión cortoplacista sí, porque te genera alguna bonanza de corto. Ahora, en algún sentido no es una visión cortoplacista, porque Argentina hace 80 años que es así. Y gran parte de la sociedad avala esto de reventar al campo de impuestos. Gran parte de la sociedad avalúa al principio las provisiones para exportar maíz y trigo, girasol, como la subo, leche o dificultades para exportar, para cuidar la mesa de los argentinos. La sociedad en algún lugar avala que el campo no pueda vender los productos a precio internacional, porque si no sería carísima. Lo cual es ridículo, porque la mesa terminó siendo carísima de todas maneras, con el campo en algún lugar hecho torta por culpa de esa política. Sí, menos carne, menos leche, menos frío. Pero entonces, ¿a usted le parece que ahora la sociedad, después de haber escuchado a nuestro gobernador Scioli decir en el conflicto con la comida de los argentinos no se jode, ahora con el pan a 25 pesos y el tomate a no sé cuánto y la carne imposible, ¿a usted le parece que ya se dieron cuenta de que esta política no ha funcionado? No, yo creo que son perversos, Scioli es un perverso en los hechos, creo yo. Espero que no tengan problemas en el programa las chicas, ¿no? No, no. Lo aclaro por algún político. Por suerte tenemos toda la libertad para expresarnos. Por si acaso, espero que no tengan problemas y no los voy a anunciar públicamente, yo también. Pero yo diría, Scioli es perverso. Scioli es perverso porque ha gobernado la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Seis. Muchos, no sé, cerca de la década, ¿no? Sí, vamos a terminar. Cerca de la década. Y Scioli ha validado las políticas agropecuarias del gobierno nacional que han sido siempre contra el campo. De hecho. Entonces ahora mostrarse cerca del campo simplemente porque saben que políticamente están jodidos para la elección del 27 de octubre, simplemente por eso. Y la presión impositiva récord que tenemos en la Argentina igual no soluciona el déficit fiscal que tienen. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que recauden tanto e incluso con eso no, tampoco, digamos, logren manejar bien sus números, digamos, porque está ahogado el sistema productivo con los impuestos y son más administradores? Mire, yo podría equivocarme pero trato de ser lo más consistente posible. La culpa de todo esto, la raíz, es el populismo. Porque el populismo usa a la gente con fines de poder y el populismo es hacerle creer a la gente que el Estado le da todo. Usted vio que el Estado reparte netbooks, da jubilaciones, entrega casas, entrega trabajo, provee. O sea, para el populismo el Estado lo es todo, pero no el Estado de bienestar, en el sentido de buscar que el Estado le dé algo a la gente, sino sacarle a la gente su identidad para hacerla sentir un inútil que sin el Estado no es nada. Dependiente. Esa es la idea del populismo. Como el populismo vive del Estado gigantesco, no en van hoy el gasto público es récord histórico, el populismo necesita una presión impositiva salvaje para que no estalle a los dos días. Porque el populismo, con la demanda de gasto público que tiene, si no tuviera una presión impositiva salvaje, estallaría a los dos días. Porque habría que emitir 10 millones de veces más de lo que se emite. Entonces el populismo necesita de una presión impositiva salvaje y para el campo, como el precio de lo que vende está dado por el mundo, no tiene cómo defenderse de una presión impositiva salvaje. Entonces el principal enemigo del campo, tengámoslo claro, y las economías regionales, es el caudillo populista o es el populismo. Entonces hoy, obviamente Argentina, de la mano de un gobierno populista que ya lleva casi una década en el poder, ¿qué tiene? El gasto público más alto de la historia y la presión impositiva más alta de la historia. Nunca en 200 años de historia en Argentina la presión impositiva fue tan alta como hoy. Nunca. Nunca, nunca desde 1810 que Argentina empieza a nacer como nación independiente, Argentina tuvo una presión impositiva tan alta como esta. Hoy el que está en blanco, la mitad, la mitad literal, rigurosa, de su trabajo a lo largo del año se lo entrega al Estado. Vía impuestos. ¿A cambio de qué? Porque ese es otro agravante. A cambio de nada. Porque las calles son un desastre, las rutas son un desastre, la educación pública es un desastre, nos matan por la calle como si fuéramos bichos y la justicia también es otro desastre. Entonces nos sacan la mitad del valor agregado a los que estamos en blanco a cambio de nada. Este Estado así tan populista que encima no devuelve esos impuestos, no los derrama luego en servicios, ¿es el motivo por el cual Argentina no está creciendo? Bueno, a ver, esa es una pregunta más de coyuntura. Argentina desde el CEPO, pero no por el CEPO de agosto de 2011. Hace dos años que Argentina casi dejó de crecer, crece uno y medio, dos, nada, nada. Argentina dejó de crecer, como siempre pasa en economía, las cosas son un proceso acumulativo, digamos, ¿no? O sea, Argentina dejó de crecer porque hace 10 años que está haciendo las cosas mal. Que no se haya notado que está haciendo las cosas mal fue gracias al viento de cola, que creo que en algún lugar seguimos teniendo porque la economía mundial crece, las tasas de interés son bajas y el precio de las hojas sigue siendo altísimo comparado con estándares históricos. Entonces, el viento de cola lo que ha permitido fue aguantar una década una política económica completamente atravesada, trabucada y contra el sentido común. El CEPO fue la gota que rebalsó el vaso, pero no la causa de que Argentina ya dejaba de crecer en los últimos dos años, ha crecido muy poco. Entonces, el CEPO lo que hace es poner arriba de la superficie un modelo absolutamente inconsistente e insostenible. Entonces, la primera etapa o el primer mensaje de que el modelo siempre fue un modelo absurdo y que quedó completamente agotado es el CEPO. Y es esta inflación. Argentina está en esta inflación hace dos años, o sea, creciendo muy poco con una inflación que está entre las primeras 10 del mundo. Entonces, lo que hay que tener claro es que un modelo aplicado durante una década completamente contra el sentido común, terminó en esta inflación gracias a que hubo viento de cola por los precios de los productos agropecuarios y del petróleo. Entonces, la primera estación que demuestra un modelo agotado es la esta inflación. Si usted insiste en este modelo, lo único que le espera es más deterioro, por supuesto. Bueno, eso de a pie a mi próxima pregunta, que es cómo se puede vivir en déficit eterno financiando con emisión y bastardeando la moneda, o sea, por supuesto con inflación. ¿Hasta cuándo llega esto? Se puede vivir, pero se puede vivir mal. O sea, a ver, una cosa gloriosa que le sucede a los países, a diferencia de nosotros, los pobres seres humanos, es que los países no desaparecen. Nosotros no vamos a morir algún día. Todos los que estamos acá, por más jóvenes que sean ustedes. Pero los países no desaparecen. Eso es lo glorioso. Lo malo, que como el país no desaparece, puede estar en una decadencia permanente, o durante una decadencia por mucho tiempo. Entonces, yendo a tu pregunta, el hecho de vivir con déficit fiscales permanentes y bastardando la moneda, es una de las causas por las cuales Argentina es un país en decadencia. A ver, Argentina como país no desaparece, pero en parte por eso vive en decadencia desde hace un siglo prácticamente. A ver, bueno... Que no puede bastardear su moneda, como lo hace Argentina, cada dos por tres, sin tener consecuencias severísimas. De hecho, un segundito. Sí. Para explotar más de tu pregunta. El CEPO, aunque el kirchnerismo ignorante no se dé cuenta, el CEPO fue otra vez un bastardeo a la moneda en algún lugar. Porque le prohibió a la gente la libertad de transar pesos contra dólares. ¿Por qué? Porque quería. Sacó el respaldo. Le sacó no el respaldo, sino la libre convertibilidad. No convertibilidad de los 90, sino la posibilidad de convertir pesos a dólares en un minuto. Entonces, este es un bastardeo a la moneda. ¿Qué pasó después del CEPO? Eso el kirchnerismo no lo puede explicar. Las reservas se han derrumbado después del CEPO, cuando el gobierno lanzó el CEPO, porque las reservas habían empezado a caer. La confianza es... Rompieron la confianza. Bastardearon la moneda. Y la gente que fue al Blue, al final, hizo un buen negocio. Los que fueron al Blue temprano. Al final el gobierno lo que hizo fue casi que alentar. El Blue era igual al dólar oficial en julio de 2011. Sí, ya está, no sé. Y hoy el Blue vale 10 pesos. Claro. O sea, fue un buen negocio. Que compró Blue, apenas se lanzó el CEPO, ganó un 60%. Claro. En dólares. Y usted habló del estado de bienestar, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Porque acá parecía también que hay como un tema ideológico de fondo que es, todos los que no quieren el populismo, o sea, por supuesto no se definen como populistas, pero todos los que no quieren que el Estado tenga una presencia importante en la vida de los ciudadanos, es porque quieren este capitalismo salvaje que no se ocupa de la gente y demás. ¿Qué vendría a ser como la solución o el mitad camino, claro, o el mitad camino para, digamos, para llegar a tener un país en el cual se pueda vivir bien, la matriz productiva pueda funcionar bien y la gente que lo aprecia ser ayudada por el Estado como corresponde? Mire, para esto hay que ir a la experiencia internacional de los países que hoy son potencia o los países desarrollados exitosos del último medio siglo, en desarrollo del último medio siglo. Y ahí yo les diría que en promedio lo que se ve es un sector privado que está sometido a una feroz competencia internacional, uno tiene que someter al sector privado a una gran competencia, pero para poder competir y sobrevivir el dólar tiene que ser caro, los impuestos tienen que ser bajos, para que los impuestos sean bajos, el gasto público tiene que ser bajo y para que el gasto público sea bajo usted tiene que tener un mínimo gasto público destinado a la contención de aquellos que quedan fuera del mercado y el grueso del gasto público dedicado a devolverle impuestos a la gente bajo la forma de bienes públicos, o sea, seguridad, justicia, educación, pavimentación, etc., etc., bienes públicos. O sea, usted tiene que tener claro que tiene que tener, y más en un país de ingresos medios como Argentina, no un gasto público de casi 40 puntos del producto, un gasto público de 25 puntos del producto como mucho, todo financiado con impuestos. Hoy los impuestos para que estén blancos son 50 puntos del producto, usted tiene que bajar los impuestos a 25 puntos del producto, ese es el deber ser, y someter al sector privado una economía completamente libre que compita con el mundo, con bajos impuestos y con dólar caro, y tener un mínimo de contención por los que quedan fuera del mercado. Esos son los ejemplos que predominan a nivel exitoso a nivel mundial en los países desarrollados y en los países en desarrollo que hoy son exitosos. Aquellos países que han elegido el camino de Venezuela, de Irán o de Argentina, sin duda han fracasado. Argentina es de los ejemplos más estrepitosos de fracaso a lo largo del último siglo. Por lo tanto, es un leading case en el fracaso. Por lo tanto, aquella persona que pretende denostar una economía libre, sometida a una férrea competencia de bajos impuestos, bajo gasto público dedicado a cuestiones sociales y a devolver impuestos a los que pagan impuestos, es una persona que ignora la causa de la decadencia de 80 años. Acá esta sociedad argentina es tan populista que pretende autoconvencerse que la causa de su decadencia fue la crisis de los 90 que es de la mano del liberalismo económico. Cuando mucho antes de la década del liberalismo económico, Argentina ya venía en decadencia y ha retomado la decadencia a partir del año 2011. Creció 8 años fruto de que había estallado en el 2002, pero nada más. Entonces, si Argentina no reexamina que la causa de su decadencia es la destrucción de su educación, una presión impositiva salvaje, la inexistencia de instituciones, el bastardeo a la moneda, el rechazo al libre comercio, la guerra al campo, la guerra al petróleo y un amor enfermo por la sustitución de importaciones que nadie hace en el mundo. No hay país hoy en el mundo que prospere en base a la sustitución de importaciones. Estamos fritos. O sea, el camino es hacer la inversa a lo que hemos hecho por 80 años. ¿Y a ver quién es el cerebro económico del gobierno? ¿Lo hay? El cerebro económico, Drácula debe ser, por las pavadas que hacen, así que no sé, no sé. Usted hoy lo llama por teléfono y le dice, bueno, espertenos una mano. ¿Qué es lo primero que...? Le regalan así el paquete, tenemos este regalito para usted. ¿Cómo salimos de acá? No, yo desde afuera, sin asumir ninguna responsabilidad, obviamente con un gobierno absolutamente corrupto y corrompido en ideas como este, le diría... Cosa que ha ocurrido antes, otros gobiernos me han llamado, pero yo he dicho las cosas que creo que hay que hacer y como nadie ha estado dispuesto a hacer lo que yo creo que es conveniente para el país, nunca asumí ninguna responsabilidad pública, pero yo creo que acá hay que empezar de cosas mínimas, mínimas, mínimas antes de aspirar a estos cambios estructurales que comentábamos antes. ¿Mínimas como cuáles? Lo mínimo que hay que hacer es desarmar el cepo y lanzar un plan antiinflacionario, mínimamente hay que hacer eso, mínimamente. Si no, usted se va a estar revolcando en este fango de la estanflación por demasiado tiempo. ¿Y cuál es el costo que tiene para el gobierno, un gobierno que tiene una mentalidad populista? ¿Cuál es el costo que tendría ese plan antiinflacionario? Es un costo muy fuerte... No, es tan grande el costo de la cabeza social y política que no lo van a hacer. O sea, la pregunta, mejor dicho, lo que yo les decía antes era lo que yo creo que habría que hacer. Ahora eso no va a ocurrir, digamos. Por eso creo que vamos a estar, por lo menos de acá a 2015, a fin de 2015, hasta que haya cambio de gobierno, así a los saltos, digamos. Días con alguna tranquilidad, que el Blue paró de subir y días o periodos donde el Blue va a volar. Acá llega un mensaje que dice, ¿cuánta verdad dice este hombre? Y también el mismo oyente mandó una pregunta que dice, ¿cómo es esta nueva cláusula del capitalismo moderno por la cual nunca nadie se funde porque el Papa Estado siempre te rescata? Bueno, cláusulas. Yo no sé en qué ley está la cláusula esa, pero... Sí, yo creo que... La verdad que llega un punto y yo no encuentro respuestas a mi secuencia de preguntas de por qué Argentina como país, para no personalizar, porque acá el problema es otro también, además de cómo se personalizan las discusiones, digamos. O cómo se descalifica al otro con etiquetas como liberal, como... Yo he escuchado discusiones en televisión donde se ha descalificado la opinión del otro por ser un economista que está de acuerdo con ideas del sector agropecuario. Pero que el sector agropecuario, ¿o qué es acá? Que es asesino, que es traficante de droga, una cosa de loco. Bueno, yo creo que lo que pregunta el oyente es en gran parte lo que hemos estado discutiendo, digamos. En Argentina estamos enfermos de pensar que necesariamente hay que estar detrás de cada persona que queda afuera del mercado, y no es así. Acá hay que... Digamos, la sociedad es exitosa, lamentablemente, para muchos de los que nos oyen, pero la sociedad es exitosa, se admite el fracaso de los proyectos personales, se admite que alguien se funda, se admiten que alguien quede sin trabajo, se admiten esas cosas. Acá parece ser que el fundirte, el quedarte sin trabajo, salvo que sea un sector agropecuario, salvo que sea el petróleo, está muy mal visto, digamos, ¿no? Acá han desaparecido cientos de productores agropecuarios en la última década, han desaparecido miles de puestos de trabajo de frigoríficos, miles de puestos de trabajo en el petróleo, por el desastre que ha hecho este gobierno con la política energética, y esos puestos de trabajo no importan. Entonces acá los puestos de trabajo que importan, para la pregunta del oyente, son aquellos puestos de trabajo que tienen poder de lobby, que son aquellos que dependen de la sustitución de importaciones. En algún lugar yo lo que digo es, si una sociedad no es capaz de mirar por qué hace 80 años que está en decadencia, y es muy clara por qué está en decadencia, es muy claro por qué está en decadencia, y yo creo que es una sociedad que tiene serios problemas, está para el diván, está para... Yo no sé si está para terapia, a lo mejor está para medicarla directamente. ¿Por qué? Porque yo veo incluso que los que están en la renovación kirchnerista son también partidarios del populismo industrial, se acercan al agro cuando les conviene, porque estamos a día de las elecciones, o porque ahora, en esta etapa hay muchas sociedades rurales en todo el país, en todas las ciudades hay una sociedad rural dando vuelta, y están todos los políticos dando vuelta. Yo creo que si no damos vuelta, esta es una tortilla que hay que dar la vuelta. Si ustedes me dicen, como símbolo, no porque lo quiera hacer, yo lo rechazo, pero como símbolo, en lugar de estar subsidiando importaciones, debemos estar subsidiando exportaciones. ¿Me entienden? Eso es lo que habría que hacer. O sea, dar vuelta a la torta por completo. ¿Cómo nos ven de afuera? ¿Cómo nos miran los países de afuera? Sí, yo te diría... Nos comparó Venezuela y Irán, o sea que estamos... Sí, yo permanentemente vuelvo y voy a volver en esta charla acerca de lo que hay que hacer, porque si uno mira lo que está ocurriendo y lo que se dice, no sé, si uno mira el hoy de Argentina es un hoy muy triste, pero con el país. Por eso yo trato cada vez que pueda en esta charla, o en todas mis charlas, de por dónde pasa la solución de nuestra decadencia, porque si no es un araquiri casi permanente. Pero tenés algo de esperanza, esperanza. No, 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 espere, espere, espere. Yo no soy dispachopra. Yo no soy dispachopra para andar vendiendo... Yo lo que digo es, 80 años de decadencia se explican solo por una cosa, que es el populismo industrial. El populismo industrial es considerar que lo único que vale es la industria que compite importaciones, que la industria que exporta, uno la puede dejar de lado que no importa, y le tiene que hacer la guerra al campo del petróleo. Y además, por si fuera poco, un Estado gigantesco para redistribuir los frutos que genera el crecimiento basado en la sustitución, la ironancia de la industria exportadora y la guerra al campo del petróleo. Y poca seguridad jurídica, ¿no? Obviamente todo eso es poca seguridad jurídica y la destrucción de la educación. Esos son los pilares de la decadencia de Argentina de casi un siglo. Lo que usted tiene que hacer es agarrar eso y multiplicarlo por menos uno, o sea, hacer la inversa. ¿Sí? Tiene que hacer la inversa. Acá los Bill Gates son Lázaro Báez, Cristóbal López, ¿eh? Sí. Rudy Ulloa. Sí. ¿Me entiende? Uno tiene que tener Bill Gates en serio. Uno tiene como capitán de la industria al señor de Bendiguren, el lobista más grande que ha tenido la historia argentina de la industria trucha que compite con importaciones. Uno tendría que tener como capitán de la industria agente del agro, agente del petróleo. Ahora, José Luis... O sea, hay que dar vuelta la tortilla. Ahora, ¿cómo se dar vuelta la tortilla? La tortilla no tengo la menor idea. Ah, eso es lo que le iba a preguntar. No, no, bueno. No tengo claro el diagnóstico, ahora cómo se hace. ¿A usted le han propuesto matarse en política? Sí, sí, pero no me han interesado los proyectos, de hecho me han ofrecido algunos puestos en gobierno, en gobierno, sí. Yo voy con ideas muy claras de lo que creo que hay que hacer. Yo vivo muy bien como vivo, vivo muy feliz, no tengo ningún interés en política en sí. Si se me preguntan qué haría, lo cuento. Si me dicen asúmate al puesto, solo si se hacen estas cosas. Claro. Y como eso nunca se dio, ¿me entiendes? Es decir, lo mejor que hay en política es ser absolutamente prescindente. Todos estos tipos que están dando vuelta, se hacen pis por hacer política de toda la vida. Un redrado, por ejemplo, es parte del problema. Redrado te defiende la convertibilidad de Menem, te defiende la convertibilidad con de la Rúa, te defiende el kirchnerismo, y ahora es masista. Esa gente parte del problema, creo yo. Yo no soy parte de eso. Y volviendo al tema que vos decís, esto de subsidiar las exportaciones. Es una forma de exagerar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay países que son del primer mundo, que son potencias, que lo hacen. Y hay ejemplos como, por ejemplo, Nueva Zelanda, es un país que subsidia sus exportaciones y ayuda mucho al productor a exportar las materias primas. Yo creo que una de las claves de Nueva Zelanda es que es un país que no es corrupto. Y acá en nuestro país, todo lo que es subsidio tiene que ver con corrupción. No sé qué pensamos. No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacer un país que no tenga una clase política ladrona como la nuestra? ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo respuesta, la verdad. Yo creo que es clave hacer una revolución educativa porque Argentina está teniendo una decadencia en materia educativa alarmante. Ahora ya tenemos los chicos que quieren decir a los profes qué es lo que se debe enseñar en el secundario. Estamos completamente locos. Está institucionalizada la transgresión. Estamos completamente locos. Ahora, ¿cómo se hace para hacer una revolución educativa para parar la destrucción de la educación argentina? ¿Cómo se hace? Lo pregunto porque el político hoy en promedio en Argentina tiene claro que le conviene un pueblo ignorante para proponerle cualquier pavada para que se la vote. Aparte del populismo, ¿no? Por supuesto. En cualquier momento la gente, con darle de comer, la gente va a votar al que le dé de comer. Estamos completamente locos en Argentina. Ahora, ¿cómo se hacen esos cambios cuando la clase política tiene muy clara que es clave destruir la educación? A ver, tengámoslo presente. ¿A la clase política le interesa destruir la educación? Como muy optimista, miran por otro lado. Y creo que si somos bichos hay que decir que a la clase política le interesa la destrucción de la educación porque sabe que de esa manera el votante no disierne y entonces uno le puede proponer cualquier cosa que se la votan. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar la educación cuando la educación depende de las políticas públicas, políticas públicas que están en manos de políticos que no les interesa cambiar la educación porque saben que con una sociedad subeducada es fácil de manejar? ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Creo que ninguno de nosotros lo debe saber y creo que casi toda la gente con poder y con buenas intenciones tampoco lo debe saber. No es fácil esas cosas. En general, yo lo que les digo, mirando mucho otras sociedades, porque como soy un obsesivo de la decadencia de Argentina, mirando otras sociedades, cómo han cambiado y logran con el tiempo elites gobernantes diferentes a las nuestras, digamos. Bueno, tenemos que revertir estos 80 años. Claro, o sea, si acá la elite gobernante es Masa, es Scioli, es Cristina, es Titor, es de Mendigura, es Cristóbal López, Lázaro Baez... Para usted Masa es lo mismo. Sí, para mí Masa es kirchnerismo con buenos modales, nada más, digamos, pero es básicamente lo mismo. Creo que sería menos agresivo con el campo, dado que estamos... Por lo menos para empezar. Creo que sería menos agresivo. Para arrancar sería menos agresivo. A ver, a ver, pongámoslo en claro. Yo creo que mientras Argentina no cambie su matriz o su raíz populista, no va a asomar la cabeza de su decadencia. Sin embargo, creo que en el 2015 puede inaugurarse estos periodos cortos de recuperación de Argentina. O sea, hasta el 2015 Argentina va a ser difícil que tenga un buen pasar. No digo que vengan incendios de ninguna manera, puede ser, pero en principio no estamos para grandes crisis. Sí, una cosa parecida a 2012-2013, pero en el 2015 Argentina puede tener un buen pasar otra vez, durante un tiempo. Otra vez un periodo, un veranito, así como fueron los ocho años, 2003-2011. Puede tener un veranito Argentina otra vez. También tiene que ver un poco de contexto internacional. Claro, si el contexto internacional es bueno. Se acompaña. Ahora, insisto, no nos compremos el veranito que puede eventualmente venir a partir del 2015 con que ya está. Claro, no, no. Acá los desafíos que tenemos son, insisto, el día, digamos, poniéndole en forma exagerada, el día que Argentina, en lugar de grabar con exportaciones, con retenciones al agro o al petróleo, o cierre los registros de exportación, subsidia al agro o al petróleo, ese día, bueno, ahí puede ser que estén cambiando las cosas en serio en la Argentina. Para exagerar, digamos, digo, ¿no? Porque no me compro los veranitos que puedan venir a partir del 2015 de la mano de un masa o de otro. Porque todos piensan más o menos lo mismo, que hay que sustituir importaciones, que el agro tiene que tener retenciones porque la mesa argentina tiene que estar barata. Todos piensan más o menos igual. Creo que la diferencia del kirchnerismo con el resto es que son menos salvajes el resto desde el punto de vista institucional, digamos. Pero la raíz ideológica es más o menos la misma, les diría. Hablamos en un momento del tema de la confianza. ¿Es muy difícil restituir la confianza que se necesita para invertir en este país? No, yo creo que a partir del 2015 puede haber un renacer de la confianza. No creo que antes, porque los problemas económicos son muy serios. Entonces, con un gobierno ignorante como este es probable que frente a los problemas autoinfligidos los agraven. Pero yo creo que a partir del 2015 Argentina tiene chance de revistar. Digo a partir del 2015 porque creo que toda la clase política que está... ¿Se va a renovar? No, no, no. De ninguna manera. Está en la vereda, en frente del kirchnerismo. Me parece que son menos salvajes que el kirchnerismo. A ver, mi punto es... ¿El kirchnerismo se va en el 2015, crees, expertos? El kirchnerismo. Bueno, ¿Zioli qué es? ¿Es kirchnerista o no? ¿Es kirchnerista? Sí. Yo creo que cualquier cosa con tal de estar, digamos. Fue menemista y fue kirchnerista. Es peronista. Yo creo que que Zioli se pudo dar vuelta como una media en el 2015 para ganar. El kirchnerismo como tal, el kirchnerismo, o el kirchnerismo, que es lo que queda del kirchnerismo, va a desaparecer, porque el peronismo, que es el partido que gobierna en Argentina, el peronismo es el partido que gobierna en Argentina, nos guste o nos guste, a mí no me gusta, pero es el partido que gobierna. Y cuando no gobierna, te empuja a todo lo posible para que te caigas, como pasó con Alfonsín y con De la Rúa, más allá de los méritos de Alfonsín y De la Rúa, para que se caigan. Pero el peronismo no admite extremos como el menemismo y el kirchnerismo. El peronismo es un partido más bien de tipo mafia, de la familia, que vengan todos a la mesa, de concertar con todos, que estén todos cerca. Es la familia. La familia de los Corleones, o de Corleones un poco oscuros, pongamos los Campanelli, que es un poco más rosa. Es la familia. El peronismo tiene a todos en la mesa. Y el menemismo y el kirchnerismo son opciones muy extremas del peronismo. Por lo tanto, creo que así como el menemismo murió, el kirchnerismo también va a morir. Así que no puede gobernar este país un partido que no sea peronista. Es difícil. A la luz de la historia, a ver, yo desearía que no, pero a la luz de la historia me parece que es difícil. Pensemos, a ver, estoy hablando de la Argentina post-83, digamos. No estamos hablando de la Argentina cuando había militares que volteaban a gobierno. No estamos hablando de la Argentina después del 83. En la Argentina democrática, ningún partido ha podido gobernar si no es peronista, digamos. Y eso es una de las cosas que habría que cambiar. Por supuesto, sería deseable que eso cambie. ¿Va a haber más inflación hasta 2015? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que va a haber más inflación. A ver, hasta 2015 veo que estamos cerrando, ¿no? ¿No me parece? Por las cienitas. Yo por mí me quedo y seguimos charlando. Bueno, pero recordemos que Esperdo va a estar hoy a las 20 en la Sociedad Rural de entrada gratuita. Pobajó. En Pobajó. En la Expo Rural de Pobajó que lo han invitado a nuestra ciudad. Un segundo. Vamos a tener más inflación. Sí. Voy a estar en la Sociedad Rural a las 20 hoy y además... Explicando cómo, por qué. Vamos a tener más inflación. Sí, sí, sí. Y además, respecto a tu pregunta, sí, vamos a tener más inflación. Yo no creo que Argentina, a ver, para darle alguna tranquilidad objetiva a la gente, yo no creo que Argentina en los próximos dos años, o por lo menos hoy, estamos hablando de octubre de 2013, a mí, lo que yo entreveo de acá a octubre de 2015 no son crisis homéricas tipo octubre, tipo 89 y tipo 2001. Eso no lo veo, ¿sí? Primera definición, diría. No pensemos que acá la Argentina va otra vez camino a un incendio, en principio. Eso es un escenario que tiene alguna probabilidad de ocurrencia, pero muy baja para mí. Creo que el escenario más probable es el que hemos estado viviendo del cepo para acá. Todos muy quietos, básicamente. Con algo más de chispa negativa, creo, porque probablemente tengamos alguna tensión financiera grande. Por ejemplo, si Argentina defaultea la deuda. Sí, Argentina. Sí, Argentina defaultea la deuda porque no acata el fallo Nueva York. Bueno, ahí tendremos un problema financiero grande, diría. Pero no creo que lleguemos a 89 de 2001 de ninguna manera. Hay que ver qué pasa con Cristina después del 27 de octubre. ¿Qué pasa? ¿Vuelve Cristina? ¿No vuelve Cristina? En principio está todo planteado como que vuelve, pero hay gente que dice que no vuelve. ¿Y si vuelve? ¿Vuelve hecho una furia como después del 11 de agosto hablando de suplentes y titulares? Me parece que hay muchos interrogantes. Lo que yo creo que en el mejor de los casos lo que vamos a ver en los próximos dos años es lo de ahora. Lo mejor, o sea, lo mejor que puede ocurrir en los próximos dos años es lo de ahora. Y el agro, el agro, dado que esta es una ciudad tan, tan agropecora, yo no sé si ustedes sabían, yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Está en el perfil de Twitter, ¿no? Para el agro, yo creo que el agro, el agro, y yo creo que el agro va a seguir como ha sido la última década, bien por lo que pasa afuera, porque afuera yo no veo que el precio de las hojas se derrumbe, el mundo está arrancando otra vez a crecer, así que las condiciones para que le vaya bien al agro afuera están dadas, pero hay que ver acá, digamos, este es un gobierno claramente de raíz antiegropecuaria en lo filosófico y ni hablar a partir de la crisis de la 125. A partir de 2008 ya hubo una personalización de la discusión con el agro. Antes de la crisis de la 125 era un tema conceptual. A partir de 2008 ya hubo un tema de piel, digamos. Antes era conceptual, o sea, conceptual lo que yo le decía al populismo industrial. Para un defensor del populismo industrial, el agro es un sector parasitario, que solamente es renta y hay que sacársela de impuestos. Una cosa ridícula, una cosa que además, insisto, además demuestra que no conocen la actividad. Pero no conocen la actividad, yo conozco la actividad agropecuaria. El hombre de campo trabaja de sol a sol. Pero además, hay un desconocimiento profundo de una semilla. No es una semilla que viene del cielo, es una semilla que requirió tecnología, biotecnología, inversión en maquinaria. O sea, requirió de mucha más inversión que los curreros de Lázaro Bá y Cristóbal López que son supuestamente nuestros Bill Gates. Eso tiene que cambiar en la Argentina. El que gana dinero en la Argentina lo tiene que ganar de otra manera. No puede ser de esta manera currera, currando con el Estado o con que no te ingrese el producto del exterior. Perfecto. La manera de ganar plata tiene que ser matándose por competir en el mundo, no esta. Muy bien. Con esa frase vamos a cerrar, Cata, porque la verdad que da para seguir charlando, pero bueno, los invitamos a las 20. No dejen de ir a escucharlo. Ahí vamos a estar nosotros también, si Dios quiere. Hay una que no, ya dijo que no. En la sede de la sociedad rural. Me encantaría, es más, lo voy a grabar, lo voy a grabar, Félix. Yo por mí seguiría esta nota eternamente porque es muy interesante lo que cuenta y además la forma en que lo dice porque lo explica de una manera muy clara. Vos seguís sin tener que hablar si tú te damos decimos usted. Sí, tiene que verlo. no pasa, no importa. Chao, un placer. Muchas gracias.